Las lluvias de trasvase que caen en la Libertad y otras regiones del país continúan deteriorando las antiguas casonas del centro histórico de Trujillo. Hasta el momento se han identificado 47 viviendas que se encuentran en riesgo de colapsar. Estamos hablando de una lluvia, de la humedad, de una infraestructura, sabrás mejor que nadie, que ante la eminencia de un terremoto las cosas serían ya mayores. El funcionario detalló que se está preparando un nuevo informe para solicitar la intervención del Ministerio de Cultura, debido a que los inmuebles son considerados patrimonio cultural de la nación. Eso está dentro del patrón, la que se encuentra acá en San Martín, y ya la tenemos hace tiempo ya, esas identificadas, denunciadas, pero ahí hay un conflicto grande que yo ya no tendría que explicarlo, lo tendría que explicarle. Según el pronóstico del Cenami, hasta hoy podrían producirse lluvias ligeras de trasvase en la Costa de la Libertad y precipitaciones de fuerte intensidad en la sierra. Gracias por ver el video.